Hola, bienvenido a Cocina con Fujita. La receta de hoy es chorizo fresco de Puerto Rico. ¿Por qué chorizo fresco de Puerto Rico? Porque este chorizo no es curado. Este es un chorizo que hay que cocinarlo para comerlo. Lo mismo lo puedes hacer en la plancha, en el sartén, que cortarlo en el slice, freírlo en un sartén. Lo puedes hacer en la barbacoa, lo puedes ahumar también, muy rico ahumado. Y por eso es que se llama chorizo fresco, porque hay que primero cocinarlo para comerlo después. Bueno, entonces los ingredientes que vamos a utilizar para el chorizo de Puerto Rico. El chorizo fresco puertorriqueño es carne de cerdo. Yo les voy a dar la receta en basada en un kilogramo, que es equivalente a 2.2 libras. Y entonces los ingredientes que le vamos a echar se los voy a dar en gramos y en cucharaditas. Creo que así no va a haber equivocación en cuanto a una medida o la otra. Porque yo sé que en Europa usan los gramos y aquí en América usamos las libras. O las cucharadas y cucharaditas se usan en todas partes, igual que las tazas. Los ingredientes que vamos a utilizar es carne de cerdo. Este es una paleta de cerdo, o sea, la pierna delante de cerdo que la corté. Esta es la manteca de cerdo o el tosillo crudo que lo vamos a moler. Vamos a utilizar sal, sal de nitro, que es opcional. Si quieren usarla, no la use. Vamos a usar pimienta negra molida, paprika o pimentón dulce. Vamos a usar pimentón rojo, achiote, comino, orégano seco molido y agua. Ah, y vamos a utilizar ajo. Pueden utilizar ajo, si no tienen ajo natural, pueden utilizar ajo en polvo. Pero yo voy a utilizar ajo natural ya, majeado, ya bien hecha una pasta. Bien, le voy a dar ahora las proporciones basadas en un kilogramo. Yo aquí tengo las proporciones para tres kilogramos y medio. Así que yo multipliqué la receta que le voy a dar y yo la multipliqué tres veces y medio. Entonces le voy a decir exactamente para un kilogramo, que es equivalente a 2.2 libras, es 18 gramos de sal, o sea, tres cucharaditas. De sal de cubro vamos a utilizar 2.5 gramos, que es equivalente a media cucharadita. De pimienta negra molida vamos a utilizar 2 gramos, que es equivalente a una cucharadita. De paprika o pimentón dulce vamos a utilizar 4 gramos, que son dos cucharaditas. De pimienta roja, que es el cayenne, vamos a utilizar un gramo, que es equivalente a media cucharadita. De achiote, vamos a utilizar 2 gramos, que es equivalente a una cucharadita. De comino, vamos a utilizar 2 gramos, que es equivalente a una cucharadita. De orégano, vamos a utilizar 6 gramos, que es equivalente a 6 cucharaditas. De ajo, vamos a utilizar dos dientes. Y de agua, 30 mililitros, que es equivalente a dos cucharadas grandes. O sea, dos cucharadas soperas es equivalente a 30 mililitros. Esta receta que estoy leyendo es para un kilogramos, 2.2 libras. O sea, que yo estoy utilizando aquí 3 kilogramos y medio, o sea, 6.6 libras, y yo multiplique eso por 3 y medio. Esta proporción la multiplica por la cantidad de veces que tú vayas a repetirlo. Entonces, por supuesto que yo tengo más, tengo multiplicado 3 veces y medio la proporción. El comino y el orégano, si quieren echarle más, le pueden echar menos. Es opcional, porque si le echan mucho orégano, sobresale mucho el sabor. Entonces, buscan un equilibrio. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es moler la carne. Así que vamos a apartar los ingredientes para después mezclarlo. Muy importante, a la hora de moler la carne, la cuchilla que voy a usar es de 8 milímetros. No es la fina, porque la fina, la fina viene siendo esta. Y la más gruesa viene siendo esta. Yo voy a utilizar de 8 milímetros, que es aproximadamente, en pulgadas, un poquito menos de 3 octavos de pulgada. Esa es la medida de la cuchilla que voy a usar. Así que vamos a moler. Algo muy importante, la carne para cortarla o para molerla debe estar muy fría, bien fría, casi pegada al punto de congelación. Igual que el tocino o la manteca cruda, debe estar bien fría también para que la cuchilla, en vez de aplastarla, lo que hace es cortarla. Otra cosa, esta fórmula que yo le di, es un kilogramos, es, vamos a utilizar el 70 por ciento de carne, de la carne de cerdo limpia y el 30 por ciento de lo que es el tocino, de la manteca. O sea que va a ser 70, 30. 70 por ciento de carne de cerdo, 30 por ciento de manteca de cerdo. Si no quieres que tenga tanta manteca de cerdo, échale entonces un 20 por ciento. Y eso es bueno también. Eso es muy importante que sepan eso. Bueno, ya molimos lo que es la carne de cerdo y la manteca. Ahora vamos a hacer el segundo paso que es la ligazón de los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es en el agua, vamos a echarle la sal y la sal de cura que es opcional. Si no la tiene, no tiene nada que ver. Esto es nada más que para una conservación, si lo quieres conservar por largo tiempo o algo, entonces se le echa. Entonces, mezclamos bien los ingredientes estos para echarse la sal. Lo primero que vamos a hacer es eso, mezclar es la sal con el agua y la sal de cura con la carne. Y después le agregamos los demás ingredientes. vamos a hacer así, un poquito de... vamos a hacer así, un poquito de... ahora vamos a mezclar. ¿Está frío? ¿Está frío? Sí. Está bien fría la carne, pero fría que los dedos te duelen, que es como debe de estar. mire que color más bonito, coge la carne de cerdo ya mezclada con la grasa. Lleva esa cantidad de grasa porque estos chorizos como son frescos para hacer a la babacoa. Lleva esa grasa para que no quede en reseco. Si quieres echarle menos, menos le echa. Si quieres echarle un 10%, también sirve igual. Yo lo estoy haciendo original por la receta. Entonces ahora vamos a echar los demás ingredientes. la pimienta, el achiote, el pimiento rojo, el ají rojo, el pimentón dulce de alabera o paprika, el comino, y el orégano. Yo no se lo cuesta todo, voy a dejarse un poquito. Me gusta un balance de la... es personal. No le cuesta todo el orégano. Entonces mezclar ahora muy bien, muy bien. Que todos los ingredientes queden mezclados. Muy importante eso. Estar aquí por lo menos 15 minutos mezclado. Esto... este chorizo de Puerto Rico es fresco. Es uno de los chorizos más ricos que me he comido en mi vida. Así que yo tengo que... hay que quitar ese sombrero con los puertorriqueños porque este chorizo es una delicia. Una delicia. Entonces ahora, ya mezclé los ingredientes secos. Ahora voy a echarle el ajo. Todo el ajo. Y seguimos mezclando. Esto no va a parar. Esto es una delicia. Este chorizo. Todo el que ha probado este chorizo de Puerto Rico, a lo mejor hay muchos puertorriqueños que ni lo conocen. A lo mejor lo conocen por Lugganiza. Pero esta fórmula de Puerto Rico es una delicia. Todas las personas que lo prueban dicen que esto es lo más rico del mundo. Yo lo hago aquí en mi casa cada rato. Y mis hijos, mis amigos, mi familia, siempre quieren repetir. Esto es una delicia. Esto es muy rico. Me dice que es Puerto Rico y Cuba. Desde un pájaro a las dos alas. Y es verdad. Le gusta lo bueno. Bueno, ya llevo aproximadamente 15 minutos más aquí masajeando lo que es la masa de chorizo de Puerto Rico. Ya en este punto está ya. Es muy importante que la masa se quede pegada. ¿Ves? Como que tiene pegamento. Es una cosa que no se despega. La proteína se pegó muy bien. Aparte que ya está bien mezclado, ya la proteína está pegada. Entonces ese es el punto que tiene que quedar la caña. Entonces ahora lo que vamos a hacer es. Lo voy a poner en el refrigerador por una hora. Y para ir preparando lo que es el embutidor y la tripa. Que ya la tripa la tengo desalando. Porque las tripas que yo compro vienen en sal. Yo las compro en Vasto Chat. O las compro en Amazon. También en Miami yo las he comprado en Gracianos. En la bodega de Gracianos. En la carnicería. Ahí se la pide el carnicero y te la da. Y si no lo tiene. Usted le dice que quiere encargar un paquete de tripa de chorizo. Y entonces ellos la hacen en el cargo y se la traen. Así es como yo la consigo. Así que bueno. Vamos a guardar esto en el frío. Para yo preparar lo que es la embutidora. Para empezar a embutir ya. Entonces. Esto tiene un olor. Que da deseo de comérselo crudo. Qué rico está esto. Que viva Puerto Rico. Mis hermanos. Ahora vamos a. La masa esta de chorizo de Puerto Rico. Fresco. Vamos a ponerla dentro de la embutidora. Vamos a empujarlo para que haya la menos cantidad de aire posible. Yo la tuve una hora. Mientras preparaba la embutidora. La tuve una hora en el refrigerador. No es necesario. Pero bueno. Yo la tuve en el refrigerador. Porque me iba a demorar una hora aproximadamente. En ya preparar y otras cosas que tenía que hacer. Esto. Si no quieres hacer el chorizo. Si no quieres hacer el chorizo. En una tripa. Lo haces hamburgues. Y lo fríes. Y eso es lo más rico del mundo. O lo pones en el barbecue. Ahí está. ¿Ves? Así como tiene que quedar. Ahora yo lo aprieto. Para sacarle un poco de aire. Para poder embutir mejor. Bueno. Ya viste ya como quedó. Esto es de capacidad de 5 kilogramos. Con 10 libras y pico. Así que. 11 libras. Así que vamos a ponerlo. Vamos a darle. A ver. Vamos a poner la boquilla. Una boquilla mediana. Para poner la tripa. Aquí tengo la tripa. En agua. Ya está limpia. Y desalada. Ahora vamos a ponerla en la boquilla. 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 Para que ruede ahí. Y vamos a buscar ahora. La punta. ¿Dónde está? Mírala aquí. Aquí. Ahí está. Ok. Vamos a sacarle el aire. Al tubo de embutir. Vamos a meter el dedo aquí. Para saber que está por donde. Miren como suelta agua. Ya. Ahí está. Ahí está. Entonces hacemos bien. Entonces mi esposa. Me va a ayudar. Ella es especialista en esto. El nudito. El nudito. Ella hace un nudito. Le doy la punta. Y empezamos el nudito. Ahora mi esposa. Me va a ayudar el nudito. Vamos. Acuérdate. Proceso. Si se te ataca. Para. Si. Para. Vamos. 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 Sigue. 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 Ok. Esto. Eso es todo lo que dio. Eh. Tres kilogramos y medio. De. Masa de chorizo. De. Fresco. Puerto Rico. Pueden hacer la cantidad que. Que desee. Ahora viene la. Ahora. Eh. Bueno. Eh. Ya estamos en diciembre ya. Y. Esta. En este tiempo. Se come. Mucho. Lo que es. Son los embutidos. Los embutidos. Frescos. En el. La barbacoa. Eh. Para compartir con los amigos. Y la familia. Y esto es una buena opción. Lo puedes amarrar. Yo lo voy a amarrar. Pero también. Lo puedes dejar así. Lo puedes picar en trozos. Largo. Como te gusten. Y así. Y. Para conservarlo. Lo puedes poner en el refrigerador. Eh. Dentro de un ciclo. Bueno. Eh. Yo les voy a enseñar. El proceso. De. Cuando yo lo amarre. Que es lo que yo hago. Para que la tripa. Se seque por fuera. Que pierda todo lo que es. La humedad exterior. Para entonces. Guardarlo en ciclo. En el refrigerador. Y usarlo. Cuando. Quieramos usarlo. Así que. Vamos. Ahora. A amarrarlo. Le voy a enseñar. Como amarrarlo. Así que. Déjame preparar. Vamos. Hacemos una pausa. Un momentito. Voy a preparar los cordeles. Para. Eh. Amarrarlo. Y vamos a sacarle el aire. Otra cosa. Eh. La tripa. Como ustedes ven. Tiene mucho aire. Ve. Ese aire. Se pincha. Y se le saca. Yo voy a pinchar un poquito ahora. Pero después con lo amarre. Ve. Ve. Mira. Como sale el aire. Ve. Ahí. Entonces. Después se vira por el otro lado. Y se le hace la misma operación. Le sacamos el aire. Ve. Mira que ven. Pinchamos sin miedo. La tripa no le va a pasar nada. Porque la va a pinchar. Así vamos dando la vuelta. Donde quiera que tenga aire. Y ahí apretamos con los dedos. Eh. Lo mismo puede pinchar con esto. Que con un palillo de dientes. Que con una aguja. Que con un alfiler. Con lo que tenga que pinche. Que no sea muy grueso. Este es un pincho. Que me lo compró la hija mía. En Amazon. Que trae tres pinchos. Así que. Daban tres pinchazos. En un solo día. Le pasa la mano. Para ayudar a que salga el aire. Y después lo viramos por el otro lado. Y hacemos la misma operación. No tengan miedo. Eso no es nada. Vamos a amarrar. Pueden usar cualquier técnica para amarrar. Cualquiera. No importa. El problema es hacer bien el nudo. Ahí. Entonces yo voy a amarrar. Esta con esta. Aquí. Para dejar un pedacito para colgarla. Ahí más o menos. Ahí. Se mueve en el nudo. Le damos la vuelta para atrás. Y volvemos a amarrar otra vez. Que no se nos hace. Ahí está. Cortamos aquí. Y nos queda una. Cortamos el exceso de hilo. Y ya tenemos una tripa. Ya tenemos una. Esto se llama. Eh. Los españoles. Este. Este estilo de amarrar. El chorizo. Le dicen chorizo salta. Porque es como una. Una salta. Pero la vamos a ensaltar. Y así lo vamos a. A dejar. Todo lo vamos a hacer así. Bueno. A lo mejor haga. Otros más chiquitos. Por eso. Es un estilo que me. Que me encanta. A mí. Es muy práctico. Aquí así. Hacemos que así. Hacemos que así. Hacemos que así. Hacemos que así. Ahí está. Ahí está. Lo tengo que hacer por aquí. Ahí. Ahí. Y hacemos el otro nudo aquí. Aquí. Y tenemos el otro. Como una huella. Ahí. Ahí. Amarramos. Sí. Ahí. Amarramos aquí. Volvemos a amarrar. Damos una vuelta por abajo. Y volvemos a amarrar. Ahí está. El otro. Lo hacemos aquí así. Estiramos para acá. Vamos para allá a la masa. Entonces. Como ya están amarrados. Lo pinchamos. Ahí está. Que si queremos. Cogerlo y hacerlo. Amarrar lo que sean. Dos chorizos. Bueno. Pues amarramos dos chorizos. Amarramos aquí en medio. Mira. Y hacemos dos chorizos. Ahí está. Ahí hay dos chorizos. Dos chorizos ahora. Mira que bonito. El otro también. Lo amarramos también. Bueno. Ahora los chorizos. A medida que los voy a ir amarrando. Los voy a ir poniendo aquí en las varillas estas. Y los voy a apuntar allí. Aquí. Ahí lo voy a tener una hora. Aquí en la casa hay una temperatura ahora de. 71 grados aquí adentro. Y entonces. Lo que es el. Lo que es el. La piel de lo que es la tripa. Se va a pegar. A la masa de chorizo. O sea. Como son proteínas. Las proteínas se pegan en una con nosotros. Así que esto. Lo vamos a poner aquí. Lo ponemos aquí. Lo voy a dejar por dos horas. Ya después de dos horas. Vamos a comer. Ya se puede comer. Bueno. Aquí ya el chorizo. Ve como cambió. Ya pasaron dos horas. Vio como cambió la textura. Y como está sudando el chorizo. Ya de. La misma. La misma. La frialdad. Que tenía. La embutirlo. Entonces. Miren. Para allá abajo. Como ha agotado. Ya. Empezó a agotar grasita. Entonces. Él está crudo. Ahora vamos a. Vamos a coger dos chorizos. Vamos a ponerle la babacoa. Vamos a cocinar una babacoa. Y vamos a. Cortarlo y probarlo. Para ver como quedó. Yo sé que eso es una delicia. Pero quiero probar este. Que hicimos nuevo. Para ver si es igual que lo demás. Mira que. Como se ven. La. La pintica. De la grasa. Es una belleza. El chorizo. Este puertorriqueño. Me encanta el chorizo este. Que rico es. Bueno. Vamos a ponerle la babacoa. Vamos a la paz. Y ponerle la babacoa. Para cocinarlo. Que ahora vamos a. A firmar ahí afuera. Mientras cocinar. Para después probarlo. Bueno. Voy a poner. Estos tres chorizos. A cocinarlo aquí. En la babacoa. Vamos a quitar los hilos. Los hilos. Los delgón. Voy a cerrarlo ahora. Para que coja. Temperatura. Vamos a destaparlo para. dar una vuelta. Lo puse en la plancha, porque si no, el barbecue se me llena todo de grato. Esto es lo rico del chorizo de Puerto Rico. Es delicioso, tiene su grasita, tiene su picante, es algo súper delicioso. La verdad es que los puertorriqueños se la comieron cuando inventaron este tipo de chorizo. Hay muchos puertorriqueños que no lo conocen, a lo mejor lo que conocen es la longaniza, la multifarra, pero este es el chorizo de Puerto Rico. Chorizo fresco para la parrilla, o para la plancha, o para hacerlo en un sartén, o para hacerlo en salsa, o como quieras. Mira que color más bello es eso. Es una belleza de eso, de chorizo. Es delicioso, este chorizo es súper delicioso. Todo lo que hemos probado, me ha dicho lo mejor que en conmigo. La verdad, es una delicia. Bueno, ya vieron que es simple, es hacer el chorizo de Puerto Rico, el chorizo parrillero de Puerto Rico. Es una delicia y el paso a paso es muy fácil de seguir, porque no tiene, no tiene ciencia. Es un chorizo súper delicioso, con su picante. Se presta mucho para esta época del año. Hacemos un apitido de albacoa y compartimos con amigos, con la familia, y es muy bueno y muy, muy, muy simple de hacer. Entonces vamos a probarlo para ver cómo sabe. Vamos a ver. Tiene una textura tremenda. Esto es lo máximo. De verdad que, nada que envidiarle a ningún chorizo fresco eso del mercado. Esto lo supera. Porque esto no tiene, sabemos con la carne que no lo hicimos. Hicimos con una carne de primera. No tiene nada agregado, otro tipo de carne, pellejo. Es una carne limpia, su grasa. Es algo excelente. Y mira qué pinta más bonita tiene el chorizo que a la vista. La vista, como dice, la vista hace fe. Con la vista ya te abre el apetito para comer. Esto dentro de un pan, para compartir con un amigo, para tomarse una copa de vino, para tomarse una cerveza. Está especial para eso. Este es un chorizo de Puerto Rico, es para mí uno de los mejores chorizos del mundo fresco. De los chorizos frescos, para mí uno de los mejores del mundo. De verdad que al paladar esto es delicioso. Quiero decirle también que si les gustó el video, por favor denle un like. Si les gustó el video denle like, por favor. Suscríbase, comparte las suscripciones para que me ayuden. También estoy en Instagram, en Cocina con Fujita, todos unidos, sí. Ahí también pueden encontrarme. Estas son las épocas de Navidades. También ya tengo en Facebook una página que se llama Cocina con Fujita. Así que en esa página también pueden encontrar los videos. y hace mi página oficial del canal, de Cocina con Fujita, en Facebook. Es la época de la avenida del niño Jesús, que es la época más importante del ser humano. En las Navidades. Esa es la fecha más importante que tenemos los seres humanos. Hay que celebrarlo y hay que compartir con los amigos, con todas las familias, que las familias se unan. Estamos viviendo tiempos duros, pero hay que ser más unidos. Hay que unirse más a la familia, porque es lo más importante que hay en la vida de la familia. Y esta es una buena época para eso. Entonces, bueno, solo me resta decirles que hasta un próximo video. Y a todos les deseo mucha salud y feliz Navidad. Bye bye.